Power Loop es el lubricante multipropósito de acción rápida para uso doméstico e industrial. Su alta efectividad lo convierte en un lubricante ideal para la industria metalmecánica y de maquinados industriales. A diferencia de otros lubricantes, Power Loop no es agresivo con partes plásticas o de hule. Es tan efectivo en la industria que al aplicarlo en piezas recién maquinadas, las protege contra el óxido y la corrosión hasta por seis días aún en ambientes húmedos. Y lo mejor, su precio es menor al de otros lubricantes y con mayor producto por lata. Lubricante multipropósito Power Loop, un producto de CRC Industries.